Amigos, gracias por continuar con nosotros en Buenos Días Latino. La semana pasada se dictaron dos sentencias en dos casos que mantuvieron a todo el país en vilo, uno desde el 2008 y el otro desde el 2013. En el 2008 fue Jodi Arias quien asesinó a su compañero para ese momento de varias puñaladas y encima de eso un disparo. Lo mató a sangre fría, después mintió en varias ocasiones hasta aclarar que sí, que había sido ella, pero también siguió mintiendo. Después nos trasladamos al 2013, donde una de las grandes glorias para el momento jugador de fútbol, el señor Aaron Hernández, una joven promesa, asesinaba al hermano de la que en ese momento era o su prometida o su novia. También le dictaron ya sentencia de cadena perpetua, a los dos le dictaron cadena perpetua. Vamos a ver por qué fue que el jurado o el juez determinó que era cadena perpetua y no pena de muerte, cuando realmente todo ha demostrado que son personas que mataron a sangre fría. Inclusive lo podríamos poner bajo una palabra, psicópatas. Brian, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. Estos fueron dos casos que fueron muy mencionados aquí y van a crear un precedente, porque asesinaron a sangre fría, no han tenido la humildad de reconocer que están arrepentidos. Inclusive yo diarias, pues ha sido muy altiva al dar respuestas y Aaron Hernández pues no ha dicho nada, ni demostró tampoco estar arrepentido. ¿Por qué cadena perpetua? ¿Por qué no pena de muerte? En un caso así criminal, cuando se trata de casos circunstanciales, como se dice en inglés, es muy difícil escoger un jurado que va a decidir muerte, y entonces es más fácil escoger un jurado que va a decidir, o que el juez decidir una condena perpetua. Entonces es más fácil condenar a una persona sabiendo que la decisión no le va a afectar la vida de esa persona que lo están acusando. Yo creo que esa fue la razón, que el gobierno, la fiscal, decidió condena perpetua y no lo tenía. Sin embargo, en el caso de Aaron Hernández, pues todavía se le están imputando dos asesinatos más, que esto se mantiene bajo investigación. ¿Puede haber la probabilidad que en estos dos casos se le pueda condenar a muerte? Se puede, claro, pero lo que yo entiendo, el caso de que acaba de ocurrir, ese fue un caso que fue más serio y había más evidencia. Yo creo que esa es la razón, que la fiscalía descubrió ese caso primero, pero sí, la respuesta sí se puede conseguir todavía en los otros casos. O sea que todavía Aaron Hernández podría ser seleccionado para una pena de muerte, pena capital. Todavía se puede ser. Sin embargo, estos presos, sobre todo, Aaron Hernández fue puesto en la parte donde dice tenemos que vigilarlo porque se puede suicidar. Eso le cuesta al Estado muchísimo dinero. Sí, eso es un tema que hablamos anteriormente. ¿Por qué se decide a una persona que no va a salir nunca de ahí, que es un costo terrible para el Estado, por qué deciden mantenerlo vivo? O sea, ¿cuál es el efecto? ¿No sirve para algo, aunque sea para muestras de laboratorio? Bueno, muchas veces esa es la razón, pero tienes razón. Cuando una persona lo condenan así, un delito tan grave, y saben que el castigo va a ser tan serio, lo ponen ahí en isolación y lo mantienen vista para asegurar que no se van a matar. Es una buena pregunta, pero al mismo tiempo, y si lo dan la condena de muerte, entonces ahí vienen más gastos, gastos en apelación, apelando, y más tiempo, y eso se puede demorar 20, 30 años. O sea, que sale más caro realmente la pena de muerte que la sentencia a vida dentro de la cárcel. Por la razón. Porque las apelaciones. Por las apelaciones, los gastos de los abogados, los gastos del proceso. Cuesta más que guardarlo ahí por lo resto de su vida. ¿Por qué tardamos tanto cuando se decide darle una cadena, una sentencia de pena de muerte a una persona? ¿Por qué se tarda tanto en mantenerla en esa línea para ejecutarla? Hay otros países que hoy deciden que tú eres culpable y dentro de dos meses ya estás listo. Exacto. ¿Por qué tardamos tanto? Bueno, aquí en Florida, por ejemplo, cuando Bush era gobernador aquí, él trató de acelerar ese proceso, pero no se pudo hacer, y no pudo, él trató de hacerlo. La respuesta es porque como tienen tantos derechos los humanos, como humanos, que quieren asegurar que antes que lo matan, lo ejecutan, quieren asegurar que terminaron todo el proceso de apelación. Esa es la razón que se demora tanto tiempo. Pues yo recuerdo muy bien el caso de Jimmy Rice, un niño que fue asesinado en la Florida alrededor del 94-95. Fue descuartizado, enterrado en macetas, y este había sido un cubano recién llegado que lo violó, y después cuando vio que la policía estaba toda ahí, lo mató. Lo confesó, encontraron las partes dentro de su tráiler, y lo ejecutaron apenas hace unos meses. O sea, que han pasado 20 años, lo encontraste prácticamente con una pierna en una mano y la cabeza en la otra. Ese es el proceso. Tienen derecho como humanos, como te dije, para asegurar que cuando lo matan, aseguraron que se hizo todo posible para salvar la vida, y al final lo mataron. ¿Qué pasa con los derechos de las personas que ellos asesinan? Eso sí es un buen punto. Casi no tenemos derechos como víctimas. No hay muchos derechos. Entonces, ese es el problema. Entonces, hay que balancear los derechos de un acusado, pero eso es los derechos de nosotros como ciudadanos que obedecemos la ley. Tú en estos momentos estás como abogado defensor, ¿correcto? Sí, sí. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué punto buscas tú cuando tienes a un cliente y lo han encontrado prácticamente con una daga en la mano y con la pistola en la otra y el cuerpo en el bebé? ¿Qué buscas para defenderlos? Eso me ha pasado. Buscamos defensas. Y si hay defensas, por ejemplo, aquí en Florida tenemos el stand your ground defensa. Y la ley dice que si alguien me ataca a mí y tengo el derecho de defenderme, si usted me ataca a mí con violencia, yo me puedo defender con violencia. ¿En cualquier parte o solamente en tu casa o en tu negocio? Antes era en la casa. Ahora aplica, la ley aplica a cualquier lugar. No tiene que ser en la casa. Eso puede pasar en cualquier lugar en un colmado donde se compra comida. Si usted viene a mí y me ataca con violencia, yo me puedo defender con violencia y te puedo matar. Eso es lo primero que yo busco, es cualquier defensa. Si no hay defensa, entonces ahí tengo que ver y ver qué otra manera. ¿Y no le pones que estaba loco momentáneamente? También se puede hacer eso, pero tengo necesidad de evidencia de eso. Muchas veces lo contratamos, doctores, especialistas que lo pueden analizar y ver si tiene algún problema mental. Y si fueras abogado de la fiscalía, ¿qué buscarías para que una persona fuera encontrado culpable? ¿Cuáles son los detalles? Yo era fiscal estatal y también federal. Yo buscaba testimonio, buscaba motivo. ¿Cuál era el motivo? Por ejemplo, en el caso de Aaron Hernández, ahí el gobierno, el estatal no tenía motivo. Eso era la parte difícil del caso, pero como fiscal yo busco cualquier motivo, si fue dinero, fue drogas, fue porque estaba enojado con él. Eso es lo que yo busco y también busco testigos para confirmar que él fue. En el caso de Aaron Hernández, no había testigos. Nada más había un video de Aaron Hernández con su pistola regresando después, pero no había testigos que lo vio matar a la persona. O sea, que fue un caso difícil. ¿El caso de Aaron Hernández? Y el de Yodi Arias, porque ella en todo momento negó, al principio dijo que habían entrado unos ladrones a su casa. Posterior a eso, cuando reconoció, dijo que él la había violentado y que la había pegado y era víctima de violencia doméstica. ¿Cuál fue el motivo de ella? ¿Encontraron también motivos? Sí, en ese caso no estoy seguro cuál fue el motivo porque como ella dio diferentes razones, por ahí la fiscalía usó sus propias palabras contra ella, como ella dio diferentes motivos. Entonces esa fue la estrategia de la fiscalía. La defensa tuvo problemas porque como ella dio diferentes alternativas, ese fue el problema con Arias y al final la encontraron culpable. Bueno, nosotros vamos a estar pendientes, muchísimas gracias Brian, vamos a estar pendientes de lo que suceda con Socar Sarnaef en Boston. También tenemos pendiente un caso aquí en la Florida que fue el señor Curtis que asesinó al joven en el cine. Vamos a estar muy pendientes de esos dos casos para ver cuáles van a ser los veredictos y cuáles van a ser los movimientos de las cortes. Te agradezco como siempre que nos hayas acompañado hoy lunes muy temprano en la mañana. Gracias a Brian Camarino, señores abogados criminalistas y también puede buscar todos sus datos en nuestra página de internet por si necesita hacerle alguna pregunta. Él tiene, pues tenemos su información a través de nuestro Facebook. Ahora sí, vámonos a una pausa, pero quédese con nosotros porque al regresar estará Joshua Rivera de Moffitt Cancer Center y nos va a estar hablando de lo que trae para este 2015 todo lo que es millas por Moffitt aquí en Buenos Días Latino. No te retires.